Y aquí lo vemos, la siguiente primera puerta, Alfredo García Alcántara montando este poderosísimo monovillo del rancho de su fundida de Aucencio Ramírez, y viéndole más al toro, atacándole las escuelas, y parecen que eran todos los... ¡Viva México! ¡Vámonos! 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 El gobierno se empezó con el Tierra, va a tener algunos puntos de brancita que ayudan a desmontarse, pero aquí tenemos a Alfredo García.